¡Así la dejo! ¡Mientos! ¡Así la dejo! ¡Gracias! ¡Estamos en el Soundcheck de Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve como si no fuera nada allá Muchachos ¿Qué pasó? El show es este Este es mi equipo Un MSG customizada Con un switch por aquí La batería ¿Ya hicieron line check? Ya va Vale si quieres la batería Para mí la chaga de este Ah si es un delay Es un delay Y el otro Es el poder Y el otro ¿Qué pasa? Tienes phantom para Mi afinador y a rockear ¿Para cuál? Sí Creo que no me lleva Lo que pasa es que hay que hacer soft patch El 91 es el canal 8 de un input general Puede ser que por eso no te llegue Si quieres pide ahí el input para que te cuadres Porque si están movidas unas cosas en la traca Ese amplio de allá Es de ver por si se descompone el que está Ponen este Este es nuestro Otra bocina mesa La otra bocina Es el mío La Chema Ahí está Jerry Jerry es el que hace monitores Aquí están mis pedales Así funciona el soundcheck Y ese es el equipo que trae El es el production manager Gabriel Pérez Ahí está Alex Sedano El que está bajo Él hace batería Y bajo Por allá en la consola Que no se ve Deben estar many Juanito Que es el de las luces Este es el soundcheck De Alex No les guste